¿Estáis contentos del rendimiento del equipo en Cáceres? Claro que sí. Jugamos como un equipo y el difensa da duro. Jugamos así todo el partido y ganamos. ¿Crees que el equipo puede mantener ese nivel, lo que falta de Erika? Sí, yo creo que sí. Con Pepe sí, yo creo que sí. ¿A nivel individual, en contexto de tu rendimiento, has vuelto a recuperar el porcentaje de lanzamiento? Sí, sí. Yo estoy contado con mi tiro y mi tempranación, pero bien. ¿Y de Navarra qué sabes? Poco ahora, en serio. Pero mañana ya sabes de todo. El equipo ha reaccionado, ¿no? Después del mal partido del otro día, ha dado un paso adelante. Sí, yo creo que el entrenamiento estaba duro después de Huesca. Y ya está. No se nos está bien ahora. Has dicho que los play-offs son posibles. Hay que ganar muchos partidos. Sí, pero yo no puedo hablar de play-offs ahora. Yo puedo hablar de partidos, de… pero play-offs no. ¿Qué pasó después del partido de Burgos? ¿Qué hiciste un pequeño bajo ahora y el partido es un poco más separado? No sé. No sé. Yo creo que la defensa de Huesca y Santiago de Amaturo conmigo y… no sé. ¿Ha notado que las defensas sobre el Pica son más duras? Sí, sí. Cada partido. Pero… así es. Nos puede hacer acá. ¿Pasa lo que pasa con usted en seguir en el túnel? Sí, yo creo que sí. Sí. Me gusta aquí. Me gusta Pepe y Liz y la ciudad y todo… todo el mundo. Es... No quiero... No quiero...